Reunión de información sobre las acciones que tomó la Secretaría en cuestión de apoyos para el estiaje. Ya por ahí nos dio más o menos un resumen de las acciones que ha llevado a cabo la Secretaría sobre bordes de abrevadero, apoyos con subsidios dependiendo de las zonas. Por ejemplo, en la Huasteca al 50%, en la zona media, con algunos también insumos para los animales. Y bueno, pues más que nada estar por ahí subsidiando también los bordos de abrevadero para enfrentar este problema. Y bueno, aprovechamos para platicar sobre otros programas como el programa de concurrencia y bueno, afinar algunos detalles sobre la ley que estamos trabajando, la ley de agricultura para el estado de San Luis Potosí.